Todo lo que pasa en Twitter está aquí en YouTube por la Red Periodismo, no te lo pierdas. Pero que es lo mejor que tienen los mexicanos, si vos no lo crees, pues tú nada más tienes que darte cuenta. Y la otra cosa que te quiero decir es que Juan Carlos Osorio al frente de la selección mexicana, hasta el día de hoy no ha perdido un partido y tampoco ha recibido gol. Veremos cómo le va a la selección nacional acá en la Copa América Centenario. Que todo salga bonito, tengan una linda noche y una linda tarde, o un buen día, dependiendo de la hora que hayas visto el video. Ahí nos vemos. ¡Gracias!